este año tuvo muchas pros y muchas contras al principio desde julio de 2022 que no tenía cuenta meses y meses intentando hacerme otra cuenta pero eso vamos a dejarlo para más allá ahora sí arrancamos el 2023 con una foto con el líder del reggaeton con la leyenda de la música urbana de ello tuvimos varias fotos con famosos a lo largo del 2023 llegamos a tener hasta una foto con un alien fotos un poco más personales tuvimos las mejores frases de todo twitter en este 2023 tuvimos frases de desamor, tuvimos frases de enamoramiento tuvimos frases icónicas que nos hicieron esta leyenda, desgraciosa, de todo tuvimos frases icónicas que nos hicieron esta leyenda, desgraciosa, de todo julio 2023 anuncié mi retiro de todas mis redes con un mensaje de agradecimiento el cual era mentira, así lo anuncié con un video de youtube haciéndole creer a toda mi comunidad que me había ido de todas las redes sociales existenciales de hecho fueron varias veces las que anuncié mi retiro ya que me parecía algo que llamaba la atención al público y algo que que era fácil de hacerles creer a toda mi comunidad anuncié mi retiro para después hacerles creer a toda mi comunidad que cambié mi sexualidad por completo anuncié mi retiro para después hacerles creer que cambié mi sexualidad por completo le hice creer a través de fotos y varios videos, tantos reels, talks, videos en youtube, tweets, que me había cambiado de sexo por completo ya no era mario ventura, ahora era maria ventura y actualmente estoy cerrando el año con la mejor etapa de mi vida tengo un público que vengo formando hace más de cuatro años tengo una comunidad enorme que me sigue a todos lados y sigue todas mis órdenes tengo un público hermoso, una comunidad excelente totalmente envidiable para el resto de las cuentas de twitter creo que no hay una comunidad como la mía creo que no hay una comunidad tan hermosa no hay una comunidad que me banque tanto, que me quiera tanto, que me ame así como yo lo amo a ustedes no hay una comunidad que me siga a todos lados cuenta de twitter que me suspenden, cuenta de twitter que me hago nuevo y cuenta de twitter que vuelven a seguir eso es algo totalmente admirable, creo que más de una persona quisiera tener una comunidad como ustedes muchas gracias, muchas gracias, feliz año nuevo y feliz buen comienzo de año muchas gracias 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 Gracias.